Cuando volveré a Borinca, a la patria que yo quiero, Cuando volveré a mi Ponce, cuando volveré. Ay, qué triste me siento, lejos de mi patria, de mi tierra tan querida, o Borinquen de mi ensueño. Cuando volveré a la tierra que yo adoro, cuando volveré a la tierra de mi encanto, Cuando volveré a mi Ponce, cuando volveré. Sobre la falda del cerro de Vigía, no has relacionado de mis ensueños, Nido primero de las penas, una inicial de mis dorados sueños, Una inicial de mis dorados sueños. Cuando volveré a la tierra que yo quiero, cuando volveré, cuando volveré. Cuando volveré a mi Ponce, cuando volveré a mi Ponce, cuando volveré. A mi barrio, cuando volveré. A Borinca, cuando volveré.